Nosotros cuando organizamos nuestras cruzadas, lo que compartimos y comunicamos es la importancia de conectar al nuevo creyente con la iglesia local para que comience a dar sus primeros pasos en la familia de Dios. Hola, ¿qué tal? Te saluda el evangelista Juan Lucas Rosselli de Argentina. Estamos en el programa Compartiendo la Visión con Elaine. Es un placer y un privilegio y queremos compartirte la obra del evangelista y la unidad de la iglesia y el trabajo misionero en las naciones. Sintoniza el próximo martes a las 8 de la noche. Vamos a aprender muchísimo. Así que ahí nos vemos.